Otra vez el miedo Me tiene vencido Otra vez estoy sufriendo por lo mismo Hoy me desconozco Yo no era cobarde Pero me tiembla la voz y quiero hablarle Y me vuelvo vulnerable a su belleza Y comienza una batalla en mi cabeza Porque me armo de valor Pero siempre hay algo que nunca me deja Y estoy a punto de gritarle que la quiero Tengo que hacerlo porque siento que me muero Y estoy a punto para este maldito miedo Que me enmudece porque dice que no debo Que no debo abrir mi corazón Porque siento que la pierdo Y de verdad chiquitita Estoy a punto de gritarte que te quiero Ay, ay Yo Me vuelvo vulnerable a su belleza Y comienza una batalla en mi cabeza Porque me armo de valor Pero siempre hay algo que nunca me deja Y estoy a punto de gritarle que la quiero Tengo que hacerlo porque siento que me muero Y estoy a punto para este maldito miedo Que me enmudece porque dice que no debo Que no debo abrir mi corazón Porque siento que la pierdo Que no debo abrir mi corazón Porque siento que la pierdo Y estoy a punto para este maldito miedo Y estoy a punto para este maldito miedo Y estoy a punto para este maldito miedo